Música Debido a situaciones en la mesa directiva, Irene Muñoz, directora del Jardín de Niños, Luis A. Boregar, discrimina y acosa a un menor de cuatro años desde el pasado mes de noviembre, por lo que la madre del pequeño, Misani Berastegui, pide a las autoridades educativas la destitución de la docente, a la cual varios menores le temen. Aquí tengo a mi niño, tiene cuatro años, está en segundo grado y mi problema y mi reporte fue que mi hijo está sufriendo discriminación y acoso por parte de la directora. Empezó hacia mí y desde alrededor del mes de noviembre y ahora que entramos en enero para acá, empezó con mi niño. Lo que me dice mi niño es que les grita muy feo, que él le tiene miedo, él no quiere estar cuando está ella, que los castiga. Por indicaciones del médico, el pequeño no debe de estresarse ni preocuparse, ya que puede afectar su salud. Y pues el médico sí le recalcó muchísimo que él no podía estar bajo estrés ni lo más tranquilo posible. Berastegui aseguró que al exponer su caso ante las autoridades educativas correspondientes, éstas solo justifican a la docente manifestando que eso no es acoso ni discriminación. ¿Usted ya habló con la directora del plantel? No, no se presta para hablar, me saca de la escuela, no me permite el acceso, apenas entro para pedir a hablar con la maestra e inmediatamente ella sale de la dirección y a seguirme a ver hacia dónde yo voy. No conforme con los insultos al pequeño, Muñoz ha intentado hasta negarle los desayunos. Por ello, Berastegui interpondrá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Para Contrapunto Noticias, con imágenes de Ronnie Ruiz, informó Blanca Azucena González.